A veces cuando refieren eso de que comen, comen, comen y que nunca engordan, polvorar no son tantas calorías que consumen o polvorar no está en su requerimiento que deberían de tener. O sea, es una... No es porque lo ves así bastante... O sea, ellos piensan a veces de que sí están comiendo un chorro y que no sé qué. Y no es cierto. Te digo porque lo veo en la consulta. Pero sí está esa gente que es delgada, que sí, a lo mejor sí come muchas calorías y pues no tiene tantos resultados. Pero ya son cuestiones más genéticas o más del entrenamiento también. Puede que treine mal o también algo que a veces no se fijan las personas o bien el profesional es la masa ósea que tiene. A lo mejor su masa ósea es pequeña, que es la que marca los kilogramos de masa muscular que puede desarrollar. Pues a lo mejor su estructura ósea es pequeña y va a ser difícil que mete masa muscular. No quiere decir que no pueda. Quiere decir que es complicado. ¿Verdad? Y a lo mejor su tendencia no es aumentar tanto de grasa porque ya sea puede que tenga mucha testosterona, puede que haga mucho cardio, puede que a lo mejor se entrene pesado, X cosa pues. Hay muchos factores que impactan eso. Sí, pero pues va a crecer esa persona. O sea, una vez que... Sí se puede. O sea, sí. No, no. Crecer de edad pues. Ah, ok. Va a haber un punto en donde sí va a aumentar la grasa. Ok. Pero sí se puede aumentar en ese sentido la gente estigmatizada dentro de estas casillas. Sí, sí. Puede ser complicado lo que quieras, pero sí se puede. ¿Qué factores utilizas ahí tú, por ejemplo? El índice de músculo óseo. Bueno, la... Los kilos de masa ósea o de hueso son los que van a marcar cuánta masa muscular puedes desarrollar naturalmente. Entonces, hay personas que tienen una estructura ósea pequeña y yo les digo, oye, tu estructura ósea es pequeña y eso es por genética. O sea, ya no lo puedes desarrollar más, ¿no? No se puede. Pues no. O sea, si ya... Naturalmente. Si ya dejaste de crecer... No, no. Ni con... No, porque estamos hablando del hueso, pues. O sea, si dejas de crecer, o sea, el hueso ya no va a aumentar, pues. Ya no va a cambiar. No. Tu estructura ósea es pequeña. No quiere decir que no puedas formar masa muscular, pero vas a batallar más para formar masa muscular. Y aparte, tu umbral de masa muscular, pues, va a ser más bajo que otros, pues. Oye, en promedio, por cada kilogramo de hueso puedes desarrollar más o menos 5 kilogramos de masa muscular. Entonces, estamos hablando que si tenemos una persona con 8 kilos de hueso contra una persona que tiene 10 kilos de hueso, o sea, son 10 kilos de más de masa muscular que puede haber entre una y la otra, pues. Entonces, eso sí tiene muchísimo que ver. Entonces, ha visto que, por ejemplo, las personas, o los campeones, o los atletas de alto rendimiento, pero que son deportes de potencia o deportes de fuerza, suelen tener estructuras óseas más grandes que el promedio. O sea, por eso también fue que llegaron ahí, pues. Y, por ejemplo, a las personas que se dedican a los deportes de resistencia o a deportes más estéticos o rítmicos, como a lo mejor el ballet, la danza, el runner, tienen estructuras óseas más pequeñas. Que eso les beneficia para ser más ligeros en ese tipo de deportes, pues. O sea, te digo, la genética en el deporte importa un chorro. Sí, pues lo comentamos la vez pasada también. Es como que cada deporte tiene sus necesidades. Sus necesidades especiales, sí. Qué loco.